Pero bueno Se acabó la tontería Creo que ha llegado la hora del baile Pues bailemos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a suceder? Veo que os gusta jugar sucio, eh Dadme ese mapa si no queréis desaparecer de este mundo ¡Vaya! ¡Qué chistosa es la caperucita! Querida, deja de hacer el ridículo Pero bueno, pero bueno Tampoco os peleéis, ¿no? Que las cosas yo creo que se pueden hablar Un poquito Parece que alguien se ha perdido y no encuentra a su abuelita, eh Chicos, alejaos de aquí Y poneros a salvo ¿Cómo? ¡Corred! ¿Cómo, cómo, cómo? No, no, tú a mí no me das órdenes, eh Ni a mi hijo ni a mí, yo me voy si quiero Te lo estoy diciendo ya He dicho que os vayáis ¡Ya! Bueno, vale, vale, vaya humitos Papá, vamos, vamos, vamos Madre mía, ¿cómo está el patio? Es vuestra última oportunidad Dadme el mapa o tendré que mataros Pero dáselo ya, ¿no? Pero tú eres tonto Bueno, menos chachara y más disparar Papá, ¿se puede saber qué haces aquí? Pues eso me gustaría saber a mí Mira, cuando lleguemos a casa Estás castigado, tanto jueguecito, eh No es el momento de discutir, ¿vale? Hay que buscar una solución y ya Lo que hay que hacer es buscar el objeto que nos trajo hasta aquí Por favor, señor Raptor No me haga nada Por favor, no me mate No Por favor Toma ¿Quieres uno? Vale, vale No te gusta el potasio Lo siento Me estoy volviendo, loco O están amenazando a un plátano gigante Por favor, no me mate Joder, tío, dad dos las venigas, eh ¿Te ayudamos? Ayudarle, Nick, ayudarle Déjame a mí, chicos Que de esta me encargo yo ¡Tá, tá, 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 tá! ¡No, coge! Eh, tú Listillo ¿Qué pasa? Que te creas muy valiente Amenazando a un plátano Y encima con la cara tapada ¿No te dará vergüenza? Papá, relájate Pero bueno, señalando y todo Pero tú la educación ¿Dónde te lo han enseñado? Con el dedito Ya verás el dedito Ya verás ¡A tu casa! Oh, chicos, muchas gracias Me ha asustado mucho Iba tan tranquilo andando por el bosque Y apareció ese loco Y he intentado matarme Tomad Os regalo esto por haberme salvado Guardadlo bien Y tener mucho cuidado Que es muy peligroso Bueno, me piro Pero bueno, es que aquí no hay nadie normal o qué ¿Habéis oído eso? Mierda Caperucita No había otro sitio mejor para esconderse ¡Cállate y dispara! Papá, agáchate ¿Qué hacemos? La van a matar ¿Por qué me regalan un desatascador? ¿Que tengo cara de atascar baños yo o qué? Cada vez entiendo menos esto Si entramos ahí sin armas Nos van a matar a todos igualmente Y con ellas también ¿O acaso te sabes disparar? Pues también es verdad Vale, ahora más menos la táctica que te dije ¿Seguro me van a dar? ¡Dale ahí! Vale, vale, vale Y bueno Espera, 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 espera Espera ¿Y si en vez de pelearnos Nos pegamos un bailecito? ¿Eh? ¡Ah! 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 Ha llegado tu finca, Caperucita Papá, lleva cuidado con eso Te han dicho que era peligroso Pero bueno, hijo Tú eres tonto ¿Cómo va a ser peligroso un desatascador? Si esto no vale para nada Esto no lo quiero yo Ni en pintura ¡A tomar viento! Mierda Pero bueno Chicos ¿Me habéis salvado? Es que ¿qué haría sin vosotros? ¡Joder! ¡Soy mis súper mejores amigos! ¡A partir de ahora! ¡Ay! ¡De verdad! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Ay! ¡Vamos a conseguir ser los mensajes! Pero Pero si esto Si esto ha sido gracias a mí Y no me agradecen nada Ni un abrazo siquiera Un poco de cariño No sé ¡Oye tú! ¿Dónde te crees que vas? ¡Por favor no me mates! Déjame unirme a tu equipo Y prometo portarme bien Y hacerte caso ¿Vale? ¿Sí? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mata gracias! ¡De verdad! ¡No te decepcionaré! ¡Seremos muy buen equipo! No hagas que me arrepienta Bueno Va siendo hora de encontrar el tesoro ¡Ah! Pero si está aquí al lado Esta vez nadie nos lo podrá quitar Oye, chaval Que mira Que perdona por lo de antes Lo que te dije de papelera en la cabeza Se te ve un tío bien Es que me estreso mucho de nada Yo Perdona Tú eres gracioso Si quieres podemos ser amigos Pues mira Me parece bien No debería quedar mucho Un segundo Esto Es ¡Es el tesoro! ¡Es el tajarocito! ¡Estamos en contra! ¡Ah, se me están encontrando! ¡El tesoro mío! ¡El tesoro mío! ¡El tesoro es mío! ¡El tesoro es mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ya entiendo! Esto era un juego de piratas ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Es vuestro? Pues ahora es mi Bueno chicos, esperemos que os haya gustado un montón el vídeo No olvidéis de darle a like y comentar Si no lo seguís en Instagram os lo dejamos por aquí Y así seréis los primeros en saber cuando subimos nuevo vídeo Y además tendréis mucho más contenido que no subimos a Youtube Y bueno, me molaría pedir alguna cantidad de likes y suscriptores para subir la tercera parte, ¿no? Pues sí, yo creo que sí, pero eso se lo vamos a dejar a Más Melo Más Melo, ven un momento Chicos, si queréis que subamos el siguiente capítulo necesitamos 150.000 suscriptores y 25.000 likes Así que suscríbete ahí, dale like, suscríbete ahí, dale like, suscríbete ahí, dale like Así que hacerle caso, si no, ya sabéis cómo se pone Y nada, aquí nos despedimos, nos vemos en el próximo vídeo ¡A la próxima, amigos! ¡Chao! ¡Suscríbete!